Es un amparo contra una omisión legislativa. Esto tiene grandes repercusiones, tiene grandes implicaciones, precisamente en la Defensoría Pública. Nos habla de una nueva forma de litigar. Tradicionalmente la Defensoría Pública atendía un caso y otro caso, íbamos picando piedra poco a poco. Por primera vez en la historia estamos litigando asuntos de manera colectiva, tratando de incidir en problemas generales. Y en este caso lo que hizo el juez fue ordenarle al Congreso de la Unión que legislara para resolver esta omisión legislativa y a su vez para proteger los derechos de niñas, de niños que son hijos de migrantes. Son niños que provienen de familias en una enorme situación de vulnerabilidad en la que sus derechos están en juego, están en riesgo. Y también su derecho a la identidad, su derecho a que se reconozca su nombre, su origen y el ejercicio a su vez de otros derechos en nuestro país. Creo que en este caso podemos identificar derechos muy cruciales y para un grupo especialmente, esencialmente vulnerado, que son estas personas migrantes, refugiadas y las niñas, niños y adolescentes que les acompañan. Entonces, estamos hablando de derechos como el derecho a obtener un registro inmediato de nacimiento, el derecho a la igualdad, a no ser discriminados por el origen nacional de sus padres, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la identidad, a conocer o, por ejemplo, acceder a la doble nacionalidad, el interés superior de la niñez, la seguridad jurídica. Todo esto tiene que armonizarse en la legislación. Por eso es tan importante esta sentencia, porque lo que está logrando es ordenarle al Congreso que legisle y que, por ejemplo, pueda crear tal vez una ley general sobre registro civil y que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles del país para que no exijan requisitos inalcanzables para la población migrante o los refugiados, que no les pidan que se regresen a su país a obtener una postilla, que no les exijan que regresen a su país a obtener la legalización o que no le pidan a una persona que evidentemente no posee documentos de identidad que tenga que exhibir esos documentos en nuestro país. Porque todo eso, lo que está vulnerando, no son solamente los derechos de los migrantes, están vulnerando los derechos de niñas y niños mexicanos nacidos en nuestro país, a los que debería reconocérseles todos los derechos y a los que les estamos negando precisamente todos los derechos. Entonces, es una transformación muy importante la que vamos a lograr a partir de esta sentencia. ¡Gracias!